La Unión Europea apuesta por la innovación territorial y el cambio económico. De ahí nace el proyecto INNOVEIT. El objetivo principal de esta apuesta es promover el cambio económico sobre la base de nuevas estructuras relacionadas con la cultura, el conocimiento y la innovación. La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés lidera este proyecto que cuenta con un presupuesto de 2.240.445 euros y lo componen 6 socios europeos más. ¡Suscríbete al canal! Los pasados 4 y 5 de marzo, Avilés acogió la reunión de lanzamiento de esta iniciativa. El Palacio de Valdecarzana fue el epicentro de la reunión en una primera toma de contacto donde se perfiló el papel que jugará cada socio en este proyecto plurianual. Todos ellos poseen un alto prestigio en sus ciudades a la hora de impulsar un cambio económico. Bueno, pues lo primero una gran responsabilidad y también un reconocimiento por parte de la Unión Europea a lo que ha sido la trayectoria de esta ciudad. Yo creo que desde mediados de los años 80 siempre hemos estado permanentemente en contacto con programas europeos, con fondos europeos, buscando siempre la posibilidad de que nuestro territorio, Avilés, aprenda de la experiencia compartida con otros socios. Hemos ido evolucionando y en Avilés hemos sido parte de programas europeos importantísimos de revitalización de espacios industriales y en este momento en concreto y con este proyecto lo que queremos es tener también una aportación compartida en el ámbito de la cultura. En ese sentido, todos nuestros socios de este programa Innovate tiene que ver con cómo somos capaces de crear nuevas alternativas en el ámbito de la cultura partiendo de regiones, ciudades, territorios de una gran tradición industrial. Que es una mancomunidad, una agrupación de 14 municipios de la región de Pau, Pirineos, en Francia. Tenemos un papel un poco transversal en este proyecto, ya que vamos a participar en los diferentes paquetes de trabajo que tienen como objetivo explicar un poco cuáles son las buenas prácticas y disimilación de innovación respecto a los temas de diversificación y reconversión económica. La Cámara de Comercio de Sevilla, como cualquier Cámara de Comercio en España, apoya la creación de nuevas empresas, apoya el desarrollo empresarial y la innovación para contribuir a que las empresas sean más competitivas. Y entre nuestras principales actividades están la formación, tanto de empresas como de trabajadores y desempleados, y el fomento de la internacionalización de las empresas de la región de la Cámara de Comercio en cuestión. La Autoridad Regional del Medio Oeste es una de las ocho unidades regionales de gestión en Irlanda desde una ley de hace unos años, y su principal cometido es coordinar políticas de desarrollo regional en general. Mary Collins está muy interesada, primero, en decir que está muy agradecida del recibimiento que ha recibido en Avilés de participar en el proyecto Innovate, y la idea sería poder testar un poco con la participación en Avilés en este proyecto los tipos de medidas de desarrollo que se están haciendo en Irlanda y compararlos con los que se hacen en otras zonas del arco atlántico. La Universidad de Glasgow, Caledonia, utiliza métodos innovadores de enseñanza, además participa en distintos proyectos, entre los que se encuentran apoyo a pequeñas y medianas empresas y proyectos colaborativos en colaboración tanto con organismos públicos como con sectores privados que puedan darle un valor añadido a todas las actividades que la Universidad desarrolla. Primus es una agencia de desarrollo regional que trabaja para toda la área metropolitana de Oporto, que trabajamos principalmente con los ayuntamientos ayudando a desarrollar proyectos de desarrollo regional que esencialmente es una actividad cerca de los grupos de riesgo, cerca de las asociaciones de desarrollo local y regional y sobre todo en la área de las nuevas tecnologías, en la área de innovación y planificación del territorio. Investigar y pensar juntos, acción, accionar juntos y después diseminar las conclusiones por todos los miembros europeos. El investigar y el pensar... el investigar y el prud optimista, dude. Espera y pensar Teotap нравится Teotap 소개 La Factoría Cultural es un proyecto que hemos puesto en marcha, que vamos a terminar con el mandato, era un proyecto de mandato. Es un proyecto que va a tener tres programas diferentes en su seno. Dos de carácter eminentemente formativo, aunque también tendrán creación, tener una parte de creación, que son la Escuela de Cerámica y la Universidad Popular en cuanto a desarrollo de actividades en talleres de artes y artesanías. Y digo que eminentemente formativo porque también hay aspectos de creación importantes. La Escuela de Cerámica no se dedica solamente a crear artesanía para vender, como puede ser un taller ceramista o un alfar, sino que está haciendo proyectos que incluso nada tienen que ver con la cerámica. El objetivo es llevar lo que es nuestra experiencia de la reconversión económica en una región de Francia, en la cual tenemos un tejido socioeconómico que cambia mucho por la crisis, por la reconversión de sitios industriales muy importantes en el sector de aeronáutica, en el sector de explotación de gas y en el sector agroalimentario. Y con eso vamos a aportar nuestro saber hacer en este tema. Nosotros como Cámara de Comercio tenemos un enfoque muy empresarial y vamos a dar un enfoque más empresarial al proyecto, ya que hay centros de investigación, universidades, hay autoridades públicas. Nosotros vamos a dar el componente más empresarial, aportando nuestras ideas. Vamos a realizar proyectos de piloto de asesoramiento relacionado con la innovación empresarial y además vamos a ser los responsables de la comunicación del proyecto Innovate y de la difusión de los resultados del proyecto. Especialmente para el proyecto y desde la organización donde trabaja Mary Collins están muy interesados en los desarrollos innovadores en desarrollo económico para las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son el 90% de las empresas de la zona y la necesidad que tienen de innovar en sus productos, sus sistemas de trabajo y sus nuevas áreas de actuación es lo que les hace un poco tanto expertos en el tema pero quieren todavía potenciar más esa visión de nuevas áreas especialmente para el desarrollo de las pymes. Entonces nosotros llamaríamos las pymes. El trabajo principal de la Universidad de Caledonia de Glasgow va a ser la búsqueda de documentación sobre experiencias previas que haya habido ya en materia de regeneración económica. En Oporto se está a hacer un cambio de economía y pensar más en la economía del conocimiento porque la industria no está muy bien y una de las grandes apuestas son las industrias creativas y es eso que queremos aportar para el proyecto lo que ha sido hecho ahí, lo que está siendo hecho y también apanar el conocimiento de los otros socios que tienen en esta área de las industrias creativas y que el municipio de Avilés tiene con el desenvolvimiento de las industrias culturales y aportar ese conocimiento para apoyar el desenvolvimiento y no aportar las industrias creativas. Es ahí que queremos trabajar. Estamos muy empeñados en este proyecto y muy gratis al Ayuntamiento de Avilés de nos ter invitado a participar. Bueno, los nuevos portugueses tienen siempre algo como los entrenadores de fútbol, como los jugadores de fútbol, como Cristiano Ronaldo. Nosotros tenemos una cultura muy propia, un jeitinho de ser portugués y podremos aportar todo nuestro pasado histórico, nuestra experiencia con otros pueblos y sobre todo practicar la buena investigación que estamos haciendo en nuestras universidades. ¡Gracias por ver el video! 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 En este año 2010 se recogerán las buenas prácticas de cada socio de los últimos 10 años. El objetivo es conseguir un desarrollo económico desde la innovación y la creación. Con ella se elaborará un manual que estará coordinado por la Cámara de Comercio de Sevilla y liderado por la Universidad de Glasgow. En 2011, cada socio desarrollará un proyecto que será coordinado por el socio irlandés Midwest Regional Authority. En 2012 se presentará el proyecto de diseminación de las conclusiones en toda Europa y estará coordinado por Lisboa. Avilés es el socio encargado de regular generalmente todos los pasos. La labor de Avilés fundamentalmente es la de coordinador general del proyecto y el responsable de la administración del mismo. Es decir, que nosotros tenemos que tener en nuestro poder toda la información y velar porque los desarrollos y las obligaciones de cada uno de los socios se cumplen y las coordinaciones también se cumplen. Es decir, nosotros somos los jefes de fila del proyecto y por lo tanto los máximos responsables del mismo. Pues el proyecto Innovate ya ha arrancado con un reto común. Implementar nuevas iniciativas e ideas y cumplir el objetivo de estimular el cambio económico sobre la base del potencial endógeno. Los siete socios volverán a reunirse en Escocia a finales del mes de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!